No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Jesús. Hablando sobre, no estoy sorprendido. Ok, la semana que viene vamos a predicar sobre el versículo 13, gozarnos en el sufrimiento, y hoy empezamos el versículo 12. Más o menos 12 y 13 están diciendo lo mismo, gozarnos, no sorprendernos del sufrimiento. Hoy empezamos con el versículo 12, estamos en esta cuarta sección de Pedro, dedicada al tema de la persecución, y ahora estamos viendo dentro de este cuarto bloque, 14 mandamientos que Pedro da a la iglesia perseguida. Trense aquí la lista de los 14 mandamientos que hemos visto hasta la fecha, y hoy vamos a ver el octavo mandamiento. Hasta la fecha hemos visto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La semana pasada vimos ancianos y diáconos, y pues hoy vamos a ver el número 8, el primer mandamiento escrito en formato negativo. No os sorprendáis de la persecución. Los mandatos negativos salen en rojo, y los positivos afirmativos están en azul. Así que hoy no sorprendáis de la persecución, y la semana que viene gozaos en la persecución. Pedro está dando órdenes a una iglesia perseguida. La iglesia perseguida no puede emplear la persecución como un pretexto para no obedecer a Dios. Entonces nosotros que vivimos en un país democrático y libre, cuanto menos podemos poner pegas a la hora de obedecer al Señor. Y hoy espero que salgáis de la reunión entendiendo una cosa. Que Dios no solamente quiere que tú creas el Evangelio, Él quiere que sufras por el Evangelio. Escrito está en Filipenses 1, 29. A vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que también padecáis por Él. Sufrir por el Evangelio forma parte de nuestro llamamiento como discípulos del Señor. Vamos a dividir el título general, no estoy sorprendido, en dos puntos en esta mañana. Punto número uno, amados. Punto número dos, no os sorprendáis. Punto número uno, amados. Punto número dos, no os sorprendáis. Bien, el siglo XII dice, amados, amados. Empezamos con la gratia de Dios hoy, gloria a Dios, amados. Pedro lleva varias semanas enseñándonos sobre mandatos éticos. Sobre lo que tú y yo tenemos que hacer. Pero hoy vuelve a recalcar la gracia de Dios en medio de una sección dedicada a la ética, a la obediencia. Hay que entender muy bien el lugar de la ética en la vida cristiana para no caer en uno de dos errores espirituales que han viciado a la iglesia a lo largo de los últimos dos mil siglos. Por un lado está la tentación del legalismo. Por otro lado está la tentación del libertinaje. Y en un momento os voy a explicar la diferencia entre legalismo y libertinaje. Pues ya hemos visto en nuestras exposiciones hasta la fecha que Pedro, antes de darnos mandatos éticos, ¿qué hace Pedro una y otra vez? Antes de dar mandatos. Predica el habanelio. Resaltando la gracia salvadora de Dios. Arranca capítulo uno, no dando mandatos éticos, ¿qué hacen los primeros doce versículos de la carta? Predica el habanelio. Y luego nos da mandatos para ser santificados y sometidos. Pedro empieza con el habanelio. Empezamos con la gracia salvadora de Dios. Entonces el principio axiomático que tú y yo tenemos que siempre tener presente es que la primera palabra en la vida cristiana es gracia. Gracia de Dios. Gracia salvadora de Dios. Y la segunda palabra es ética. La primera palabra no es ética. La primera palabra no es obediencia. La primera palabra es gracia salvadora de Dios. Y luego en segundo lugar esta gracia produce una vida agradable al Señor. Dios se encarga de producir santificación en aquellos que Él regenera. Según la profecía del Nuevo Testamento dada en Ezequiel 36, 26. Es una profecía del Nuevo Pacto. Yo os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. A saber, Dios te salva por gracia y al instante produce en ti una nueva disposición que te lleva a alegrarte en obedecer al Señor. Como dice Pablo en Filipenses 1, 2, versículo 13. Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Cuando Dios te salva y eres regenerado, tienes en ti el deseo de obedecer a Dios pase lo que pase. Los no regenerados no tenéis esto. Odiáis a Dios, odiáis la santidad de Dios, os aburren las cosas de Dios porque no tenéis el alma regenerada. Pero los que sois salvados tenéis el querer y el hacer por la buena voluntad del Señor. Hay que puntualizar para empezar hoy que tú y yo no somos salvados en base a nuestra obediencia de los 14 mandamientos de Pedro. Esto es el producto que se da una vez que hemos sido salvados. Nadie va al cielo por haber obedecido estos 14 mandamientos que estamos estudiando en esta mañana. Dios te salva por la imputación, la transferencia de la perfecta justicia de Jesús a tu cuenta. Tú entras en el cielo en base a Cristo. Solus Christus. Eres salvado por Jesucristo, pero una vez salvado, luego haces buenas obras para la gloria de Dios. Y un buen versículo que defiende esta noción, es Tito 2, 14, donde dice que Jesús se dio a sí mismo por nosotros entregándose, purificándonos de todo pecado para comprar para sí mismo un pueblo propio celoso de buenas obras. Ahí está, la doble faceta. Cristo nos salva por completo, el pecado nos es quitado, no podemos ser más condenados. Y ya que hemos sido salvados, empezamos a ser gente celosa de buenas obras. Obedecemos al Señor con gratitud y gozo en el alma. Esta observación teológica, entonces, gracia primero, ética segundo, nos ayuda a la hora de alejarnos de dos bichos espirituales. A saber, legalismo por un lado, libertinaje por el otro. Empezamos pues con los libertinos. Los libertinos dicen que, puesto que yo soy salvado por la pura gracia de Dios, y mi salvación está 100% en el Señor Jesucristo, puedo vivir de la forma que a mí me plazca. Yo puedo hacer lo que a mí me da la gana. Porque al fin y al cabo, soy salvado por la gracia de Dios. Pero esto contradice lo que Tito 2.14 acaba de decirnos. Cristo nos salva, nos purifica a men, pero con el fin de que seamos celosos de buenas obras. Entonces, si alguien se jacta de ser una persona regenerada, predestinada, elegida, escogida por Dios, pero no vive una vida santa, entregada a Dios, esta persona no conoce a Dios. Porque el árbol no se conoce por lo que dice. Al árbol se le conoce por sus frutos. Los frutos no salvan al árbol, pero los frutos demuestran de qué naturaleza es el árbol. Entonces, el libertino dice que la ley de Dios no importa, los mandamientos no importan, no hay que obedecer a Dios, ya que somos salvados 100% por gracia. Y pues, a lo largo de la historia de la iglesia, algunos han usado esta doctrina para entregarse a una vida de pecado sin frenos. El otro lado es el legalismo. El legalismo, a diferencia del libertinaje, coloca la ética en el lugar de la gracia salvadora de Dios. Y enseña que Dios va a darnos su gracia si tú y yo nos esforzamos mucho, obedecemos mucho, oramos mucho, ayunamos mucho, leemos la Biblia mucho, y si hacemos muchas cosas religiosas mucho, pues Dios nos va a dar de su gracia. Su doctrina es, gracia más obras equivalen a salvación. En el Nuevo Testamento hubo una secta dentro de Galacia que enseñaba semejante doctrina, y eran conocidos como los judaizantes. Los judaizantes decían que tú para ser salvo, por supuesto, tenías que creer en el Evangelio del Señor Jesús, pero además de creer en el Evangelio, tenías que circuncidarte. Si no te circuncidas, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y hasta el idioma, según la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica Romana, si Cristo ha muerto, por supuesto, hay que creer en Cristo, pero además de la muerte de Cristo, tenemos que hacer muchas obras meritorias para poder ganar el favor de Dios. Pero hermanos, si la gracia de Dios nos es dada en base a nuestras obras, ya no es gracia, porque la gracia de Dios es incondicional. La gracia de Dios, si es dada en base a nuestras obras, deja de ser gracia. La gracia que es dada en base a algo en nosotros, no es gracia. O Dios te salva por gracia, o te salva por obras. No podemos ser salvados por gracia y obras, ya que semejante postura es una contradicción. Se dispara en el pie filosóficamente. Así que, Suje Michelin, en un libro que ha publicado llamado De parte de Dios y delante de Dios, habla del libertinaje y del legalismo con la imagen mitológica del Estrecho de Mesina. No sé si en la mitología griega habéis leído acerca de los dos monstruos marinos llamados Estila y Carintis. ¿Y qué pasa? Si tú querías pasar por el Estrecho de Mesina, que va entre la isla de Sicilia, ¿se dice en castellano? Sicilia e Italia, Italia peninsular. Hay un estrecho y decían en la mitología, si tú te alejabas de Carintis, te acercabas a Estila. Y si te distanciabas de Estila, pues eras preso para Carintis. Y entonces, en la vida cristiana, para tú y yo evadir esta doble faceta, esta herejía, estos dos monstruos, tenemos que tener claro la diferencia entre gracia y ética. La gracia de Dios te ha salvado por completo. Eres salvado por Cristo, amén. Pero una vez salvado, empiezas a obedecer a Dios. Pero esta obediencia de santificación no te salva. Te salva Jesucristo. Por lo tanto, esto nos ayuda a evadir estos dos errores que están presentes en la iglesia hasta el día de hoy. Pues bien, Pedro quiere que entendamos hoy que somos salvados por pura gracia. Amados. Voz pasiva, ¿no? Voz pasiva. Amados. Hemos sido amados por Dios. Es la gracia del Señor. Sí, Dios nos llama a ser sobrios, que hemos visto en la lista. A amar con amor ferviente. A ser hospedadores. A hablar conforme a su palabra. Ministrar según el poder que Él da. ¿Pero por qué? Porque somos amados. Amados. Obedecemos por la gracia de Dios. Él nos ha amado. Y por consiguiente, alabamos y servimos a nuestro Dios. Esta lista, pues, de 14 mandamientos, es una muestra del amor de Dios hacia su pueblo. Pero, porque cuando Dios ama a alguien, le enseña lo que espera de Él. De la misma forma que un buen padre invierte tiempo en su hijo, en su hija, y enseña a su hijo, a su hija, lo que está bien, lo que está mal, cómo agradarle y las cosas que no le agradan. Dios hace lo mismo. Como muestra de amor para con su iglesia, nos da mandatos para que sepamos cómo hemos de andar delante de Dios. Daros cuenta, Pedro aquí nos está enviando la carta a todos los ciudadanos del imperio romano. Él está escribiendo a cinco iglesias y da los mandatos a las iglesias, a la gente regenerada por la gracia de Dios. Tú, pues, eres amado. Antes de obedecer a Dios, recuerda que eres amado y este pensamiento te anima a obedecer a Dios. Primeramente, eres amado por Dios el Padre. Él te amó, por lo tanto envió a Cristo. Número dos, eres amado por Dios el Hijo. Pilar leyó anoche su favorito, su versículo favorito. ¿Alguien se acuerda, Pilar? Por favor, no digas nada. ¿Alguien se acuerda del versículo favorito de Pilar? Bueno, Pilar, dilo. Gálatas 2.20 Y dice, Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo te ama tanto que murió por ti en la cruz. Dio su vida por ti en la cruz. Eres amado por Dios el Padre, eres amado por Dios el Hijo, también eres amado por Dios el Espíritu Santo. Dice Romanos 15, versículo 30, que el Espíritu ama, habla del amor del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu llega a nuestra vida, Él derrama el amor de Dios en nuestro corazón. Según Romanos 5, versículo 5. Y hoy pues, si tú tienes dentro de ti un celo insaciable de glorificar, alabar y adorar a Dios. Si hay en ti amor hacia Dios, es producto del amor del Espíritu Santo hacia ti. Porque Él te amó a ti primero colocando este amor en ti. Jimmy Maya tiene una canción. Y dice, te amo, te amo, te amo porque tú me amaste primero. Dios nos ama, el Padre nos ama, el Hijo nos ama, el Espíritu nos ama. Y por lo tanto, tú y yo ahora amamos a Dios por el poder de la regeneración del Espíritu Santo. Eres triplemente amado. Y además de ser amado por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tú eres amado por todos los hijos de Dios renacidos. Todos los hermanos regenerados aquí en esta reunión te aman con todo su corazón porque sois de la familia de la fe. La primera carta de Juan fue escrita para demostrar que aquel que ama a Dios necesariamente tiene que amar al pueblo de Dios. Tú no puedes decir, yo amo a Dios y pasar de la iglesia. Imposible. Tú demuestras tu amor hacia Dios a través de tu amor para con la iglesia. Primero de Juan enseña, tú no puedes decir que yo amo a Dios a quien no ves, si no amas a tu hermano, a quien ves. El que ama a Dios es aquel que ama a los hijos de Dios. Pues bien, eres cuadruplemente amado. El Padre te ama, el Hijo te ama, el Espíritu te ama, todos los hermanos aquí regenerados te aman, eres grandemente amado. Y los hermanos de hace menor necesitaban oír esto. Estaban sufriendo persecución. Antonio ha aludido esta mañana a la iglesia perseguida en Indonesia. Mientras tú y yo estábamos aquí congregados el domingo pasado, tres bombas estallaron ahí en Indonesia matando a siete hermanos en la fe. La iglesia perseguida necesitaba recibir esto. Amados, sois amados, privilegiados, favorecidos. Y esta palabra de la gracia de Dios levanta el alma de un pueblo perseguido. Así que el apóstol Pedro quiere que tú veas las cosas como realmente son. Sí, eres odiado por los que son del mundo. Si tú vives según la santidad de Dios te van a rechazar. Pero, pero, la pura realidad es que tú eres amado. Tú eres amado por la fuerza más poderosa que hay en el universo. Y como dijo Carolina en la oración hace un par de meses, uno con Dios es mayoría. Si todo el mundo está en tu contra y Dios te ama, eres amado. Ya está. Dios es más fuerte que tus enemigos. Por lo tanto, descansad. ¿Qué puede hacer el diablo contra ti? Si Dios te ama. El diablo no puede acabar contigo. Eres amado por Dios. Y si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Si Dios es por ti, cinco de nosotros vamos a perseguir a ciento. Y siete de nosotros vamos a hacer huir a diez mil. Escrito está, segundo de reyes seis, dieciséis. No tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eres amado por Dios. No te vengas para abajo. Pelea la buena batalla y la fe. El Padre te ama. El Hijo te ama. El Espíritu te ama. Hasta Ignacio y Consta te aman. Adelante en el Señor. Eres grandemente amado. Y ahora puedes obedecer a Dios gozosamente. Y esto nos prepara el camino para entrar ahora en el segundo punto en esta mañana. No os sorprendáis. En primer lugar somos amados. En primer lugar, gracia, misericordia, el favor y merecido de Dios. Y ahora no os sorprendáis. Segundo punto. Volvamos al versículo doce. Dice, amados, gracia, misericordia, favor, alabado seas Señor. Gracias por esta palabra. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Repito. Amados. No os sorprendáis del fuego de prueba, aludiendo por supuesto a la persecución, que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Aquí tenemos el octavo mandamiento. No os sorprendáis. Pedro está hablando de algo que podría a primera vista producir asombro o una sorpresa. Esto es, sufrir por causa del Evangelio. Los hermanos de Asia Menor se habían convertido a Cristo, siendo gentiles, después de una vida de fiestas, bebidas y fornicación. Los mismos pecados que condenaron a los impíos en el primer siglo, siguen condenando a todos los adultos en España en el siglo XXI. Tú te topas con un incrédulo. Fiestas, bebidas y fornicación es el latir de su corazón. Pero ahora, al ser convertidos, están siendo ultrajados por los hijos de la carne. Esto es lo que pasó en la casa de Abraham. Al nacer Isaac, ¿qué hacía Ismael con Isaac? Se bulaba de él. El hijo de la carne no soporta al hijo del Espíritu Santo. Y así son las cosas hoy en día. Si tú eres del Espíritu Santo, los hijos de la carne, tarde o temprano, se van a meter contigo. Sucedió lo mismo en los días de Abraham, sucedió lo mismo en el primer siglo, nace y menor, sucede hoy mismo, hoy lo mismo en Almería. Sufrir por la causa del Señor no es algo sorprendente porque los hijos de las tinieblas detestan la luz. Dice Pablo, en segundo de Corintios 6, 14, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pero esta batalla ya fue profetizada antes del nacimiento de Isaac. En el mismo huerto del Edén, Dios se dirige a la serpiente. En Génesis 3, 15, yo pondré enemistad. Dios es el que pone la enemistad. Yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te va a herir la cabeza, mas tu simiente le irá el calcañar. ¿Y qué es la Biblia? Sin un relato del conflicto eterno entre los seguidores de la luz y los seguidores de las tinieblas. Desde los días de Caín y Abel en adelante, los creyentes siempre hemos sido rechazados en este mundo. Por lo tanto, sufrir por Cristo no es sorprendente. Es lo más normal del mundo. Si no me crees, compra un boleto y vuela a Corea del Norte. Vuela a Somalia, a Sudán, a Afganistán, vuela a Indonesia, donde la iglesia está sufriendo persecución. Es lo más normal del mundo. La Biblia está repleta de promesas de sufrimiento. Por ejemplo, Juan 15, versículo 20. El siervo no es mayor que su amo. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Hechos 15, 14, versículo 22. Es necesario que por medio de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Hablando de la persecución. Según el de Timoteo 3, 12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Jesucristo, padecerán persecución. Palabra del Señor, palabra del Señor. Es su promesa. Entonces, si alguien está diciendo algo feo acerca de ti porque tú perteneces a Cristo, no te sorprendas. Lo raro sería que no dijese nada feo acerca de ti. Ahora bien, si tú vives como el mundo y te encajas con el mundo y no haces nada para brillar con la luz de Dios, no se van a meter contigo. Pero si tú andas en obediencia a la de Dios, brillando con la santidad del Señor, vas a causar problemas. Tarde o temprano va a pasar. El mundo detesta la luz del Evangelio porque nuestro Evangelio revela el estado pecaminoso del ser humano. No hay nadie en Andalucía que se crea mala persona. No hay nadie ahí fuera hoy que se crea malo. Pregúntale a la persona que fuese, ¿eres tú una buena o una mala persona? Todos se creen buenos. El Evangelio llega con el fin de enseñarnos que somos malvados, que somos corruptos, depravados. Y este mensaje ha desaparecido. Ya no predicamos esto en la iglesia evangélica del siglo XXI por no querer ofender a nadie. Pero Jesús ha dicho claramente, los sanos no tienen necesidad de médico. Los que tienen necesidad de médico son los enfermos. Y por esto dicen los fariseos, los que eran buenos, las prostitutas y los publicanos van al reino de los cielos antes que vosotros. Porque es casi imposible hacer que una buena persona vea su necesidad del Evangelio. Yo diría que es imposible salvar una buena persona. Porque mientras se siga creyendo buena, no va a someterse al Evangelio de Cristo. Creo que el versículo más ejemplar en este sentido es Romanos 10, versículo 3, donde dice que ellos, al no someterse a la justicia de Dios, es decir, Jesucristo, su Evangelio, al no someterse a la justicia de Dios, han establecido su propia justicia. Yo no necesito el Evangelio porque soy una buena persona. Las únicas personas que se creen malas son las personas regeneradas, salvadas por la gracia de Dios, o pecadores que están bajo mucha convicción de parte del Espíritu Santo. El Evangelio es rechazado en el mundo porque hablamos sobre el pecado. Ahora bien, tú acércate a una persona no creyente y dile, Dios quiere cumplir tus sueños. No, no vas a ser rechazado. ¿Qué hombre carnal no tendría ganas de escuchar esto? O si tú le dices, sabes que Dios te ama mucho y tú eres el centro del mundo y Dios quiere que sepas que se trata de ti, de ti, de ti. Nadie se va a meter contigo porque eso es precisamente lo que el hombre natural quiere oír. Hoy, ayer, escuchamos a lo mejor algunos el mensaje que dieron en la boda real de Enrique y Megan. Un amor pagano, humanista, Dios es amor, 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 pero no al amor de Dios mediado a través del Señor Jesucristo. Esta clase de amor es el amor del anticristo. Es un amor que no es dado a través del Señor Jesús. Hoy día, en la prensa británica, hoy mismo, todos los periódicos británicos tienen a Michael Curry, el gran obispo, celebrándolo como un predicador excelente. ¿Por qué? Porque ha predicado de una forma que agrade al ser humano caído. Hace dos meses, cuando Franklin Graham predicó en el funeral de Billy Graham, él sí habló del amor de Dios en Jesucristo, sí dijo que fuera de Cristo no hay salvación posible, sí habló acerca del peligro de la condenación eterna, y nadie habló sobre su sermón. ¿Por qué? Porque el mundo detesta el evangelio porque revela que somos malvados y corruptos. Y hoy lo que hacemos es empleamos lenguaje bíblico para escondernos del evangelio. Empleamos amor, 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 pero no es el amor del Señor Jesucristo revelado en la palabra de Dios. Hoy día inventamos cualquier pretexto para no someternos al evangelio. Acabé de leer hace poco un libro de David Barceló que va a sacar el año que viene. Él es un pastor en Barcelona. Le he pedido que venga a predicarnos en 2019, un fin de semana, a lo mejor largo. Y él está publicando un libro sobre la psicología. Él estaba estudiando psicología, estaba metido en el mundo de la psicología, y se echó para atrás al ver cómo estaban empleando conceptos psicológicos para justificar ciertos pecados. Aquí tenéis una lista de cosas que Barceló cita textualmente en el libro que se está haciendo hoy día en el siglo XXI. Hoy día, dice David Barceló, ya no se habla de borracheras, se habla de alcoholismo. Se suaviza el pecado. Ya no se habla del temor al hombre, sino de dependencia. No se habla de codicia, sino de obsesión. No se habla de glotonería, sino de bulimia, etcétera, etcétera. Cuando David publique el libro el año que viene, os aconsejo que lo compréis. Muchas veces los términos psicológicos están siendo usados para escondernos de la luz penetrante y de la sanidad de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con la gente dentro de la iglesia visible que siempre se hace pasar por víctimas. Hay gente victimista, yo he sufrido, yo le he pasado muy mal, yo, yo, yo. Y luego permitimos que el egoísmo florezca dentro del seno de la iglesia local. Necesitamos edificar la iglesia en base a la palabra de Dios. Y David Barceló, pues, se quitó del mundo de la psicología para dedicarse a la predicación del Evangelio. Podríamos multiplicar ejemplos. Pero, queridos hermanos, no confundamos el Evangelio con tendencias filosóficas contemporáneas. Tenemos que tener muy claro que el Evangelio revela que todos somos pecadores. Y si empleamos filosofías contemporáneas, como el amor, 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 o como la psicología, para defender nuestro pecado, no podemos someternos a la justicia de Dios revelada en el Evangelio. Escrito está en Probebios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Más el que los confiesa y se aparta y deja de autojustificarte, haciéndose pasar por víctima, el que se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Dios, si no has confesado que tú eres pecador, si has pasado toda tu vida haciéndote pasar por una víctima, te animo en el nombre de Dios a arrepentirte, a darte cuenta de tu pecado, a doblegar la rodilla delante de Cristo y pedir perdón al Señor por tu egoísmo, tu yo egoísta, como dice nuestro hermano Ángel. El anuncio del Evangelio es ofensivo porque revela que no somos tan buenos como pensábamos. El Evangelio empieza con la proclamación de la maldad del ser humano. Pues, nosotros no tenemos por qué sorprendernos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido. Vas a ser hechazado por predicar el Evangelio. De nuevo, si tú predicas, vienen cosas grandes, no vas a tener ningún enemigo. Tú eres una máquina, no vas a tener adversarios. Dile a alguien, no eres una buena persona, sino corrupta y malvada, necesitada de la gracia de Dios, ya no vas a ser tan popular. Hermanos, predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Incluso dentro de la iglesia evangélica del siglo XXI, cuesta la misma vida oír a un hombre predicar el Evangelio. Por temor al hombre, hemos perdido el Evangelio del Nuevo Testamento. Pedro, pues, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba. Del fuego de prueba. Es decir, Dios tiene un propósito en tu sufrimiento. Cuando los incrédulos te insultan, hablan mal de ti, se te oponen a ti, Dios tiene un propósito. Es un fuego de prueba. Antes que nada, no es un fuego de destrucción. Los impíos sí. Irán, al largo del fuego sufre, será atormentado con el diablo, el falso profeta y la bestia por los siglos de los siglos, según Apocalipsis XX, versículo 10. Pero nosotros no tenemos un fuego de destrucción, sino un fuego de prueba. Y si volvemos a 1 Pedro, capítulo 1, si alguien podría leer en voz alta, 1 Pedro 1, versículos 6 y 7. 1 Pedro 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora con un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en cual, aunque perecedera, aunque perecedera en prueba, con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se han infectado Jesucristo. Bueno, Antonio, es la misma lógica que en el capítulo 4. ¿Cuál es el propósito del fuego de prueba, según 1 Pedro 1? ¿Qué es lo que Dios está efectuando mediante este rechazo y sufrimiento? ¿La purificación de qué? De la fe. Hermanos, si eres regenerado, el fuego no va a destruir tu fe. No dice el fuego de destrucción, el fuego de prueba. Pero cuando tu fe es colocada en el horno de aflicción y sufrimiento y persecución por causa de la palabra, Dios va purificando tu fe. Del temor al hombre, de la vergüenza por el Evangelio, te va purificando para que seas cada vez más brillante y resplandeciente. La persecución no va a destruir tu fe, va a fortalecer tu fe y la va a purificar. Por esta razón, amados, en los países perseguidos, los hermanos están reuniendo todos los días para orar. Pero aquí en Europa, en España, nos cuesta reunirnos una vez a la semana para orar al Señor. Las cosas como son. No vamos a intentar cubrir nuestro pecado. No, Dios, es que tengo compromisos de ocio y tengo un programa en la tele que me encanta. No, vamos a ser sinceros con Dios. No estamos orando. No estamos buscando a Dios. Y en las iglesias perseguidas me cuentan que si un predicador sube al púlpito y no predica más de dos horas, no permiten que el predicador vuelva a compartir esa palabra. Pero tú estás en Europa escuchando una predicación que dura más de 15 minutos, ya estás mirando el reloj. Estamos muertos espiritualmente. ¿Ves? Hermanos, el fuego de prueba purifica la iglesia. Y hoy día en España ese es el problema. Ya que no estamos sufriendo, estamos en un país democrático y libre, muchas personas que no son creyentes luego quieren entrar en la iglesia al no ser regenerados. Y es difícil detectar quién es de Dios y quién es de Dios. Pero si tú vas a un país perseguido, ningún incrédulo, a ningún incrédulo se le ocurriría juntarse con la iglesia. Porque juntarte con la iglesia equivale a ser perseguido y rechazado. Por lo tanto, en España tenemos que ser maduros en la fe, observar cuidadosamente, verse hay frutos de conversión y regeneración y no abrazar a todos que dicen que aman al Señor. Hay que ser sensatos, maduros en Dios. Pues, hermanos, el fuego de prueba va a purificar tu fe. No te va a hacer daño. Solo hará daño a aquellos que no son creyentes. El fuego de prueba es dado para que Dios manifieste claramente quién es del Señor y quién no es de Dios. Los que no son de Dios por medio de la persecución se apartan del Señor. Hasta luego, iglesia. Hasta luego, ángel. Hasta luego, bianca. No quiero saber nada más de vosotros. Porque el falso convertido está solamente interesado en autoconservación. Yo, egoísmo, sus proyectos, sus planes, yo quiero dinero, yo quiero ser popular, yo quiero ser visto aquí en público. Y cuando empieza a sufrir, se aparta. Porque el Dios del incrédulo es su propio ego. Pero un creyente regenerado en medio de la persecución se hace cada vez más dependiente del Señor. Humilde, quebrantado, clamando a Dios por misericordia. Si tú eres de Dios en esta mañana, no te preocupes. El fuego de prueba no te va a hacer nada de daño. Y Dios va a usar este fuego para producir en ti cada vez más santidad. Aquí tenéis una cita que me encanta de Charles Spurgeon. una de mis frases favoritas de todos los tiempos. Dice, He aprendido a pesar la ola que me lanza contra la roca eterna. He aprendido a pesar la ola, la ola representa la persecución, he aprendido a pesar la persecución, la aflicción que me lanza contra la roca eterna. Así razona un hijo de Dios. El incrédulo al sufrir por el Señor te odio, te maldigo, no quiero saber nada de ti. Pero el regenerado o alado, tu nombre es Señor. Tú has permitido que yo me acerque a ti por medio de esta aflicción. Pregunto, hermano, ¿qué efecto produce el sufrimiento en ti? ¿Dureza de corazón o tenura de corazón? Los que sois del Señor os hacéis cada vez más humildes, moldeables, enseñables. Los que no sois del Señor os hacéis cada vez más duros y endurecidos. No te preocupes, hijo de Dios, el fuego de prueba que estás experimentando no va a destruir tu fe. Ánimo, adelante, a ser valiente para la gloria del Señor. Besa la ola que te lanza contra la roca eterna. El problema, como dice Israel Sanz, el problema no está en la tribulación, el problema está en el tipo de corazón que tú tengas. El problema no está en la tribulación sino en el tipo de corazón que tú tengas. Si tu corazón es un corazón convertido, la aflicción te hará bien. Si tu corazón es un corazón incrédulo, la aflicción te va a hacer mal. Si tú eres de Dios, las aguas no van a acabar contigo, el fuego tampoco. Escrito está en Isaías 43, versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te negarán y cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Los egipcios no podrán pasar por las mismas aguas que tú. Los soldados del Abujo de Nosor no van a poder soportar el mismo fuego que Mesac, Sadrach y Abednego. Es la promesa de Dios porque Él siempre sostiene a los suyos pase lo que pase. El fuego purifica nuestra fe. El fuego nos santifica, el fuego nos lleva a cada vez más dependencia del Señor. Y pues volviendo al versículo para una última observación. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hay cosas que son extrañas. un hamster volador es extraño. Un pastel de ketchup es extraño. Pero no es extraño que suframos por causa del Evangelio. Cuando Dios llamó a Pablo envió a Ananías a orar por él y en Hechos 9 16 dice Ananías Ananías ves a donde Pablo porque le voy a enseñar cuanto ha de sufrir por mí por mi causa por mi nombre o sea es lo más normal del mundo y tú nunca verás en ninguna pistola paulina Pablo diciendo oh hermanos de la iglesia de Filipos Dios me ha abandonado porque hoy me han dado unos latigazos oh hermanos Dios ya no está conmigo que dirías tú a Pablo en semejante caso Pablo espabilate hombre es el sufrimiento el que revela que Dios de verdad te está respaldando ahora invierto los papeles tú me vienes a mí está aquí el apóstol Pablo predicando en esta mañana y tú te acercas a Pablo después del culto oh pastor Pablo Dios no está conmigo porque estoy un poco decaído he tenido una semana un poco difícil en el trabajo Dios me ha abandonado tú le dices al apóstol Pablo hermano él levantaría un holocausto vivo ahí mismo te cortaría la cabeza espabilate Dios está contigo donde están tus cicatrices donde están tus marcas y te estás quejando todo el día hermano el sufrimiento revela que Dios está con nosotros y necesitamos ojos de fe para entender que Dios está con su pueblo perseguido en momentos de padecimiento no dudes amado hijo de Dios de la providencia del Señor cuando estás en situaciones difíciles ánimo lee la palabra alimente de los grandes testimonios del pasado piensa en el ejemplo de los tres amigos de Daniel que acabo de citar hay delante de Nabucodonosor piensa en Este y Amán a punto de acabar con el pueblo judío y Dios rescata a los suyos piensa en el rey Ezequías rodeado de miles de soldados asirios sin saber que hacer pero en cada caso los amigos de Daniel Esther en el caso del rey Ezequías Dios sostiene a los suyos Dios sostendrá a la iglesia perseguida de hace menor Dios sostendrá a la iglesia perseguida de Indonesia y Dios sostendrá a todas sus ovejas en Almería para la gloria de su nombre Dios te va a sostener no te vengas para abajo y el ejemplo supremo de todo lo que estoy diciendo en esta mañana es nuestro amado Señor Jesucristo yo confieso que desde una óptica humana tú estudias la cruz y parece el mayor fracaso de la historia un hombre rechazado por los judíos crucificado por los gentiles azotado una masa de carne sangrando maldito se burlan de él estando en la cruz y tú humanamente hablando tienes que decir esto se trata del mayor fracaso de toda la historia aquí no está Dios pero con los ojos de la fe concedidos por el Espíritu Santo vemos en la cruz de Cristo la exhibición más excelsa del poder de la gloria de la sabiduría del todopoderoso Dios está en el sufrimiento Dios está en la prueba sosteniendo fortaleciendo los suyos hasta la venida de Jesucristo Dios está contigo cuando sufres por causa de su palabra cuál ha de ser tu actitud pues en la prueba aquí tenéis tres respuestas respuesta número uno Mateo 5 11 está aquí también en el PowerPoint bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo que tenéis que hacer gozaos y alegraos porque vuestro ganador wow es un pedazo de regalo no fielos porque si persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros segunda respuesta que tengo que hacer en la aflicción llamándole a apóstoles después de a fortales les intimaron que no hablasen en el nombre de Cristo y los pusieron en la libertad y ellos salieron de la presencia del concilio hechos polvos pero gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Cristo y todos los días en el templo y por la casa no cesaban enseñar y predicar a Jesucristo respuesta número tres como tengo que actuar en momentos de sufrimiento gozaos por cuantos sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría Pedro no dice si estáis sufriendo id a la tienda y comprad un paquete de Kleenex y tira toda la tarde llorando dice gozate alégrate grande es tu recompensa yo reconozco que no hay nadie aquí capaz de obedecer estos mandamientos pero gracias a Dios vamos a aprender una lección hoy que voy a recalcar mucho más la semana que viene tenemos que entender que en nosotros no está el poder de obedecer los mandatos de Dios si tú lees si tú lees un mandato de Dios en la Biblia y piensas yo puedo obedecer esto no has entendido la antropología bíblica Dios te da mandatos no para enseñarte sobre tu potencial sino para revelarte tu profunda incapacidad y lo que tú tienes que hacer con todos los mandatos de la Biblia no solamente los 14 de Pedro tienes que convertir estos mandatos en peticiones de oración Dios te ha dado un manual de peticiones en la Biblia que tienes que orar coge un mandato de la Biblia y conviértelo en un asunto de oración en la lista que estamos viendo por ejemplo empezamos con ser sobrio padre yo sé que en mí no está el poder de ser sobrio pido que tu Espíritu Santo produzca a mí santifícame Señor para que yo sea sobrio Señor que tu Espíritu produzca a mí amor ferviente hospedador tú tienes que convertir los mandatos de Dios en asuntos de oración como dice Agustín de Hipona otra frase que a mí me encanta Señor dame lo que pides y pide lo que quieras repito Señor dame lo que mandas y manda lo que quieras Dios ha colocado este mandato en la Biblia para que tu conviertas este mandato en un asunto de oración para librarte del egoísmo de creerte una máquina espiritual capaz de obedecer la palabra tú no puedes pero el Espíritu Santo en ti si puede cumplir con la bendita palabra de Dios pues hermano ora a Dios alégrate en Dios gozate en Dios yo sé que humanamente hablando es imposible gozarnos en el sufrimiento de nuevo el domingo que viene voy a hablar mucho sobre este tema pero tienes que convertir este mandato en un asunto de oración pues no permitas entonces hermano que el nombre del Señor que tú te alejes de Cristo ni te avergüences de su nombre por causa de la persecución acuérdate de que Dios está con los suyos Él te está sosteniendo y como Cristo fue a la cruz dice la palabra de Dios que Él por el gozo puesto delante de Él menospreció el apropio le dio igual la vergüenza por el gozo puesto delante de Él el gozo de pronto estar de nuevo en la presencia del Padre el gozo de cumplir perfectamente con la ley de Dios el gozo de ganar una humanidad perdida para la gloria de su santo nombre Él tenía el gozo hasta el fin por lo tanto pues amado hermano hermano en el Señor que el gozo de Dios sea tu fortaleza en cada momento de sufrimiento por causa del Señor y si tu Señor Jesucristo estuvo dispuesto a derramar su mismísima sangre por amor a ti como no vas a hacer lo mismo por Él a sufrir por Él y a sufrir alegre y gozosamente para la gloria de nuestro Dios conclusión leamos el versículo por última vez recapitulamos y oramos dando gracias al Señor amados amados de Almería amados de General Luque amados regenerados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido lo más normal del mundo como si alguna cosa extraña os aconteciese hoy hemos visto dos puntos en esta mañana en primer lugar amados arrancamos enseñando que la primera palabra de la vida cristiana es gracia no ética Dios nos dice amados porque el Padre nos ama el Hijo nos ama el Espíritu Santo nos ama y todo el pueblo de Dios nos ama y si mantenemos correctamente este balance teológico entre gracia y ética podemos pasar por el estrecho de Mesina sin ser devorados por estila ni caritis mantengamos pues claro este concepto de la relación entre la gracia y la obediencia y número dos hemos hablado de no os sorprendáis no es sorprendente sufrir por causa del Señor ahora si predicas un evangelio adulterado eres un campeón sueñas cosas grandes no vas a sufrir pero predicas el evangelio de que no eres una buena persona y solamente en Cristo hay perdón de los pecados si vas a tener enemigos pero acuérdate de las tres promesas que hemos citado Juan 15 20 Hechos 14 22 segundo de Timoteo 3 12 vamos a sufrir es lo que hay no nos escondamos del sufrimiento no procuremos defender nuestra propia justicia a través de éticas mundanas como el amor no bíblico a través de etiquetas psicológicas seamos sinceros y renunciemos a nuestra auto justicia y abracemos pues la justicia del Señor Jesucristo y cuando nos toca sufrir por el Señor no dudemos de su providencia Dios no te ha abandonado cuando tú sufres por su causa sino que por la fe entiende que Dios está contigo sosteniéndote fortaleciéndote levantándote si Él es por ti quien contra ti amada oveja del Señor adelante cuenta con el apoyo del Señor cuenta con la fortaleza de tu Dios Él te ama su Hijo te ama su Espíritu te ama alabado seas Señor alabado seas oremos a nuestro Dios bondadoso en esta mañana Padre eres el buen pastor gracias Señor porque tú has dirigido este texto no a una iglesia no sé cómo decirlo tal vez acomodada tranquila en el mundo occidental del siglo XXI tú dirigiste este versículo a cinco iglesias perseguidas llorando como los hermanos de Indonesia y escribiste aquella carta a aquellos hermanos sufriendo tanto con el fin de consolar sus almas Señor gracias por esta primera palabra que hemos estudiado hoy amados oh Señor yo sé que soy muy odiado Señor tengo muchos enemigos pero me da mucho gozo saber que soy amado por ti Padre soy amado por tu Hijo soy amado por tu Espíritu Santo y soy amado por todos los hijos de Dios regenerados aquí en esta congregación local y todos los otros regenerados que hay de sobre la faz de la tierra Señor te alabo por tu amor y puesto que nos amas no solamente nos has escogido predestinándonos desde antes de la fundación del mundo sino que nos estás santificando y sosteniendo en cada paso hasta que vuelva tu amado y glorioso Hijo Jesucristo Señor en segundo lugar gracias por lo que hemos visto hoy por el tema de no os sorprendáis Padre si hay algún hermano aquí que no es capaz de cuadrar el tema de padecer por ti con tu presencia te pido que a través de esta predicación en esta mañana que tú hagas ver en el corazón de aquel hermano o hermana que entiendan que vean que es lo que tú has estipulado tú pusiste en amistad entre la serpiente y la mujer Señor no permitas que dudemos de tu santa providencia cuando estemos pasando por las aguas o por el fuego haznos recordar los ejemplos de Mesac Sadraca Bénego el ejemplo de Esther el ejemplo de Cristo en la cruz Señor haznos pensar en el rey de Kías en todos los ejemplos de sufrimientos como el ejemplo de Pablo Padre haznos entender que es a través del fuego de prueba que tú estás cumpliendo tu buena voluntad de nosotros líbernos de una forma caída egocéntrica humanista de pensar y danos ojos evangelio céntricos Cristo céntricos gloria a Dios céntrico Señor te pedimos Padre que nos des madurez en la fe que nos des un espíritu sobrio y Dios queremos convertir también como he dicho hermanos esta este mandamiento en un asunto de oración Padre todos aquí en esta mañana yo no creo que haya nadie aquí que se atreva a decir yo si soy capaz de gozarme en las tribulaciones Padre sabemos muy bien conocemos nuestra maldita caída condición sabemos que no está en nosotros el poder de cumplir con tu santa palabra y por lo tanto Dios como acto de adoración a ti reconociendo tu señorío y nuestra dependencia de ti Padre te pedimos que tú obres esto en nosotros concédenos por el poder del Espíritu Santo el gozarnos en el sufrimiento el alegrarnos en el padecimiento por tu causa señor como dijo tu sierva Agustín señor danos lo que pides y pide lo que quieras señor queremos ser para la gloria de tu gracia Padre queremos ser creyentes genuinos siendo santificados a través del fuego de la prueba Dios si algún hermano ha entrado en dureza de corazón al haber pasado por una aflicción difícil oh Dios te pido en esta mañana que lleves a aquel hermano al arrepentimiento en esta mañana a pedirte perdón señor al no vivir a la luz de Jesucristo líbernos del victimismo señor de siempre hacernos pasar por víctimas y ay de mi pobre de mi danos señor valentía en el Espíritu Santo haznos como Pablo y los apóstoles danos el gozo de la salvación para que seamos soldados de Jesucristo gozándonos en medio de los padecimientos por Cristo levanta una iglesia fuerte aquí en Almaría pone nosotros pasión por tu palabra pone nosotros pasión por obedecer tu palabra pone nosotros pasión por la búsqueda de tu santo rostro señor creemos que seas grandemente glorificado entre nosotros y Dios la gente incrédula entre nosotros que están endurecidos que ven el sufrimiento y usan el sufrimiento como un pretexto para no acercarse a ti derriba derriba señor estas fortalezas de su alma y que se postren en este día a tus pies confesándote como señor como rey de sus vidas alcanza a los perdidos con el bálsamo del evangelio y que hoy salgan de este culto escuchando tu voz diciéndoles amado amada querido querida en ti tengo complacencia que hoy sea un día de salvación para tu gloria para nuestro gozo en la tierra y para el gozo de los santos ángeles en el cielo oramos esto en el nombre de nuestro amado Jesucristo el cual como leyó Pilar nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros amén y amén